Y que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock Y vamos a continuar, estamos aquí en Ciudad Artejo Porque hoy vamos a ir a por la octava medalla de gimnasio Tenemos ya siete, conseguimos la séptima... A ver, esto se puede mirar... Aquí no, en guardar Ahí tenemos el medallero, como veis Tenemos siete medallas de gimnasio Y bueno, pues vamos a intentar ir a por la octava en el día de hoy Vencimos a Nerio sin demasiados problemas Y más o menos tenemos ya el equipo asentado Para, bueno, pues para seguir En principio no creo que tengamos ningún cambio Y ahora mismo pues he estado liando con los Pokémon estos Dinamax A ver qué se cuenta ¡Eh! Estamos aquí Venga, sí, 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 estoy viendo ¡Ah, hola! ¿Qué pasa? Charicer y tú, ¿habéis conseguido apaciguar a ese Pokémon Dinamax? Como si nada, Lionel Por algo me llama imbatible Pero ahora mismo lo importante no es eso ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una luz roja y algunos Pokémon se han dinamaxizado Sin siquiera estar cerca de un nodo energético ¿Y eso cómo se explica? No tengo ni una más mínima idea ¿Es posible que la luz pueda aparecer? ¿O no? ¿Quién sabe? Averiguarlo es precisamente nuestra tarea como investigadoras ¡Abuela! El presidente Rose me ha convocado y me ha estado haciendo varias preguntas Acerca de la relación entre la luz roja y el fenómeno Dinamax ¿Ha conseguido sacar algo en claro? Desgraciadamente no El presidente ha delegado todas sus tareas en su secretaria Para poder centrarse en investigar formas alternativas de energía para la región Pero todavía nos falta mucho por averiguar Sonia, creo que eres la persona indicada para encargarse de esto Nadie ve que sepa más que tú acerca de la negra noche ¿Quieres que esa luz roja guarda relación con el caraclismo? Algo habrá que podamos hacer nosotros para ayudar, ¿no? No sé Gracias por vuestro entusiasmo, chicos Pero esto dejándolo a nosotros Nuestro deber como adultos es asegurarnos de que las nuevas generaciones tengan un futuro lleno de posibilidades Además, nada me gustaría más que ver a alguno de los dos llegar a la final y librar un combate histórico Así que a seguir con vuestro desafío Seguro que resolváis este asunto no lo abrigáis cerrar de ojos Por algo eres el campeón imbatible Abuela, hay un asunto que me gustaría tratar contigo, si no te importa Sí, claro, claro Pues para allá que va Lo dicho, vuestro cometido ahora es completar el desafío del gimnasio Para que nos veamos en las caras en la coma de campeones Tienes razón, nuestro deber es completar el desafío Ahora me toca ir a derrotar a medio de una vez Petri Jr., tuve el estadio de vertejo a retar a Rory Pero ten cuidado, es duro de roer Rory es duro de roer Estamos con el humor Estamos con el humor a tope Estoy recordando yo ahora Un objeto que no sé si te lo daban o qué Que son las gafas Así que no sé cuál es el nombre exactamente Quiero que sabéis cuáles son Son las gafas estas que evitan los Que evitan el día soleado, la lluvia Los cambios atmosféricos Lo que pasa es que no tengo estas gafas No sé por qué me suena que te lo daban a Rory Y que yo no se la puse a ningún Pokémon Y se la tendría que haber puesto Porque para el combate doble Es un coñazo Hablando, claro Bueno, no sé si tengo que ir a por Rory Puedo entrar ya Recuerdo las gafas estas, tío No nos tiene ningún Pokémon No se ha puesto ya ningún Pokémon, tío Con objeto Este tiene Persever que tiene revestimiento metálico A ver, coge el objeto O muévele a la bolsa Nadie tiene No Nadie tiene Las gafas estas, si os digo Pues Pues no Pues si no tenemos las gafas Pues no tenemos las gafas Pero es un objeto que nos viene muy bien, tío Es que no sé por qué me suena que esas gafas Es que me suena que te lo daban a Rory, tío Espérate, pero esto no era Espérate, vale, vale, vale Es que me suena que era en la cripta esta, ¿no? Vamos a decirle que sí Voy para dentro Next sería su proceda de vestuario Y ponerte un uniforme Sí, sí, sí Ponte un uniforme Ponte un uniforme, pero Tengo el derecho de llevar un uniforme En la base de victorias Con el puesto transmites una voluntad inquebrantable Los entrenadores de gimnasio te esperan, pues No en el estadio, sino en la cabra de octagonal Exacto Eso es lo que quería ver yo Eso es lo que quería ver yo Bueno, no creo que te den el objeto aquí, la verdad No, me parecería bastante raro Bueno, a lo mejor te lo dan después de enfrentarte a los aspirantes No lo sé Bueno, a los entrenadores de gimnasio Eh, por lo visto ya no quedan en pie ni siquiera 10 aspirantes Bien, Spectre Junior Permíteme que te explique la misión que te encomienda este portento que tienes ante ti Las reglas son bien sencillitas Debes derrotar a 3 entrenadores de gimnasio que he tutelado personalmente Pero ojito, que la moda ya será el combate doble El desafío de los gimnasios debe tener su intringulis, ¿no te parece? Por lo que los aspirantes que llegan hasta aquí se cuentan con los dedos de las manos Precisamente por eso tú ya perteneces a un club muy selecto Me gustaría que ese rienda suelta tu talento e imaginación Para mostrarnos combinaciones fabulosas con tus Pokémon No te cortes Bueno, ya va a estar acá para el protagonismo Voy a dar paso al primer contendiente Adelante, Brielle ¿No vas a dejar de cambiar? No sé qué Pokémon tiene de frente Eso soy yo De Río he aprendido dos cosas Por un lado la fuerza colosal de los Pokémon de Impodragón Y por otro, cómo desatar todo su potencial aprovechando el terreno de combate Vale, primer combate contra el dado de Ginasuriel No sé qué tiene Pelipper y Sligo Vale Llévate aquí ese segundo Bien, menos mal Vale, vale, bien, bien Me gusta, me gusta Llobizna ¿Veis? Aquí es donde están las gafas estas Aquí es donde tendrían bastantes sentidos las gafas Vamos a hacer ida y vuelta a Pelipper Y un brillo mágico los dos Brillo mágico, no sé si vamos a matar al Ligu con el brillo mágico Si hubiese golpeado solo uno de los Pokémon, igual sí Vale, ida y vuelta va a hacer daño a Pelipper Vamos a cambiar de Pokémon Porque Pelipper puede atacarme con un ataque de tipo volador Y para evitar ese tipo volador Pues un tripo eléctrico, por ejemplo Por ejemplo Vamos a ver con qué atacan ellos Viento afín Vale Creo que con esto ahora son más rápidos ellos Y de lo pulso del Ligu Vale, me va a quitar, pero tampoco demasiado Y aquí Uf, podríamos hacer la combinación de Chispazo-Protección Con Messi-10 No va a ser el caso No va a ser el caso porque no tenemos a Messi-10 puerto ahora mismo Pero no es mala combinación esa del Chispazo con Protección Me ha hecho Supersónico Pulso-Dragón Vamos a ver lo que nos quita eso Hostia, es golpe crítico, tío Pero ¿cuántos críticos nos hacen, tío? Nos hacen críticos todo el rato Vale, brillo mágico No va a matar al Pelipper Espérate porque Manuel tiene que atacar Y está confuso Espérate que nos ayude a sí mismo Y la liemos Espérate ¡Manuel! Ahí, hay que cambiar Hay que cambiar No sé qué me va a hacer Va a sacar Messi-10 Y con T-X vamos a... Tenemos el Pulso-Cura Pero es que es más rápido Pelipper, tío Y si me ataca Pelipper igual me mata No, no me la puedo jugar No me la puedo jugar Así que corte No me la puedo jugar a que Pelipper no mate a Manuel Y yo hacerle el Pulso-Cura Si fuésemos más rápido, sí Pero no somos más rápidos No somos más rápidos por el viento afín Hidropulso Madre mía, quita el hidropulso con la lluvia, tío Madre mía Y tiene toda la pinta de que no me va a dejar curar Entre este combate del siguiente Y T-X está bastante tocado Hay tanto que tener en cuenta los combates dobles Pero eso vas a hacer más divertidos ¿Me dejas curar o me curas o algo? Hace sonoro a lo que se espera de alguien capaz de llegar hasta aquí ¿Me curas, Roy? Roy, ¿me curas? Vamos a jugar la siguiente Adelante, Elena No, no me curas ¿Me curas? Vale, no me curas Pero puedo cambiar de Pokémon Vale, vamos a intentar hacerlo sin curar Vamos a poner a Messi 10 Vale, tipo hielo Porque va a llevar un Pokémon de tipo dragón Va a llevar otra vez Un dragón y una acompañante del dragón Que va a meter una tormenta de arena O un granizo o lo que sea Lo combate dobles es vital Distinguir a la perfección La función de cada Pokémon rival Vale, eh, sí A lo que tú digas Entrenador de la definición Lena te desafía Nine Tails y Turtonator Turtonator entiendo que es dragón fuego Sequía Sequía Vamos a la vida y vuelta Evidentemente vamos a cambiar Turtonator Turtonator es dragón fuego ¿A quién renta a quitarse antes? A Turtonator, entiendo Y con Messi 10 Podemos hacer buceo Que es súper eficaz O podemos meter un turno de protección A ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer un turno de protección A ver qué hace Turtonator ¿Qué ha hecho? Coraza trampa Vale ¿Con quién he atacado yo con la ida y vuelta? He atacado a Nine Tails, ¿no? No No he atacado a Nine Tails ¿Y eso qué hace? ¿Me quema? Ah, no me hace nada la coraza trampa esta Pues mejor Vamos a ir con Sergio Sí, vamos con Sergio Vamos con Sergio Uf Y si cambio a Yuri Y meto un terremoto Ahí voy a hacer daño Ah, vale, vale, vale Ahora ha golpeado la coraza trampa Vale Fuego fatuo no afecta a Sergio No, no afecta a Sergio Por suerte Me quería quemar el Nine Tails A mierda Terremoto Terremoto y saco a Yuri Terremoto y saco a Yuri Creo que puede ser buena jugada esta Siempre que no me ha dado un ataque de tipo fuego Pero bueno, es que el terremoto los puede matar, eh El terremoto los puede matar, tío Presión de Yuri Fuego fatuo aquí Yuri evita el ataque Perfecto Y terremoto A Yuri no le afecta Y a los otros les hace daño Pero no los mata, eh Tumba rocas Tumba rocas Bueno Baja la velocidad Eso sí que no me gusta Eh, vale Recuperamos con los restos Perfecto Y ahora vamos a ver Creo que con Yuri voy a hacer vuelo Y así Evito que me ataquen Vamos a hacer vuelo Vuelo, pues no sé Al Turtonator Creo que es el que tiene más vida Y el que puede aguantar Yuri es el más rápido Yuri es el más rápido, creo No, no es el más rápido Paranormal Vale, no me ha atanado con nada De tipo fuego a Yuri Así que perfecto Bien Yuri se pira Y Sergio usa terremoto Vale, la Corazatrampa Me va a atacar, eh Con la Corazatrampa Turtonator me va a atacar La Intensica, eh Turtonator se va a quedar Muy poca vida, vale Pero va a aguantar bien Vamos a aguantar bien El daño de la Corazatrampa Estamos casi a tope de vida Vale, Yuri sube al 48 Muy bien Y esa Corazatrampa Yuri ahorita, ¿verdad? Que porque está volando Y a Sergio le va a quitar Nada Muy poquito Muy, muy poquito Vale, pues se acabó el combate Sí Se acabó el combate Voy a tirar unas trampas rocas Por gastar PP de algo Pero creo que ni siquiera Las va a gastar Porque ataca Yuri primero Yuri usa vuelo Ha evitado el ataque ¿Estás vacilando? Que tiene 95 de precisión El vuelo, tío Vale, no ha estallado Porque no lo hemos atacado Bueno Pues ha sido un turno En el que no hemos hecho nada Eh Pico taladro ahí fuera Vas a entrar a la parroca otra vez Otra vez Y pico taladro ahí Y turtona ahí Y turba afuera Vale Bien, ganamos el combate Ganamos el segundo combate El primero lluvia En este era soleado En el tercero tiene toda la pinta De tormenta de arena Tiene toda la pinta De tormenta de arena Magnífico He respondido a las expectativas Que genera un entrenador Con nada menos que 7 medallas De gimnasio en el bolsillo Queda uno Me podríais curar, eh Este turno es la tercera Y el último enliza Vamos Hitomi Bien Bien Tiene toda la pinta De que va a ser tormenta de arena No voy a poner a Sergio Porque es débil por 4 de tierra Aunque sea roca Y la tormenta de arena No le haga daño Pero tampoco soy tonto Yo ni es tipo acero No le hace daño a la tormenta de arena Y además es volador Si es tipo tierra No me va a poder atacar Y voy a dejar a José Ángel creo Voy a dejar a José Ángel Que además tiene ayuda y vuelta Por si acaso No fuese una tormenta de arena Y fuese otra cosa Y Yuri también tiene ayuda y vuelta Por si hay que cambiarlo Vale Creo que estamos bien así En un combate doble Puedes hacer que ambos Pokémon Luchen codo con codo Unando sus fuerzas O asignar a uno La función de apoyo ¿Cuál es tu estilo de lucha? Porque el estilo de lucha Es los dos a tope Ofensivos A tope Al menos ahora Abomasnow Y Hakamon Vale No es tormenta de arena Es granizo Nuestra tormenta de arena Es granizo Lo que ahora vamos a tener Vale Y de ahí vuelta Cambiamos Y de ahí vuelta Que por cierto A la bombasnow Le va a hacer daño Porque es tipo planta Y después con Yuri Vamos a hacerle Picotadola a la bombasnow Y yo creo que la bombasnow Cae Yo creo que la bombasnow Cae en este turno Si Cae Cae seguro Y aquí vamos a sacar A A A Messi Si Podría sacar a Sergio Es que el Hakamon Es tipo lucha Ojo que es tipo lucha Aunque claro Acabo de sacar un poco De un dragón Pero también es agua Es neutral hielo De todas formas A bombasnow No va a atacar Si ataca al otro Con un ataque De tipo dragón Ojo Vamos a ver Que hace el Hakamon Messi B Sube al 42 Este x al 47 Quiero prender pisotón No, no No me llama mucho No, no creo que sea mal ataque Pero no No lo considero mejor De lo que tengo Efectivamente Ataca con un ataque De tipo dragón Pero por suerte No nos ha hecho mucho Vale No sé si tirar de protección Vamos a tirar de protección Sí Vamos a tirar de protección Porque no tenemos Ninguna necesidad De que este Hakamon Nos mate No tenemos ninguna necesidad De que nos haga un crítico Ni nada raro Nos protegemos Y al carrero Pico de ladro Y Hakamon Correcto Pues con mate ganado Este ha sido fácil Con abamosnow Y Hakamon José Ángel Sube al 48 Y listo Cuando los entrenadores Se lo pongan con la bola En desarrollo Una fuerza aún mayor Claro Sí Si tú lo dices Excelente Para mí es todo un honor Haber combatido Con un entrenador De tanto talento Ya sabía yo Que lograría Superar la misión Espectral Junior Pues venga Arreando por ahí está Dios Te he esperado Un enfrentamiento Portentoso Contra un servidor Vale Aquí me curáis Me habréis curado ¿No? Sí Venga Haz la verdad Déjame que vaya a curar Haz la Sí Claro que quiero volver A la recepción Quiero ir a curar Que me voy a meter A luchar contra Roy Así Claro que sí Crack Bueno a ver Roy El tema de El tema de las gafas estas Pues no sé Pues Yo no me lo he inventado Porque es que recuerdo Perfectamente Ese objeto Es que recuerdo Es que recuerdo perfectamente Ese objeto Y recuerdo que era para eso Para evitar los Los cambios atmosféricos Que lo que vamos a encontrar Es Tormenta de Arena Seguro Tiene a Gigalith Y a Flygon Vale Son sus dos primeras Pokémon Y después tiene a Sandaconda Y a Duraludón Vale Vamos a ir nosotros Con cuatro Pokémon Y esos cuatro Pokémon Van a ser Pues a ver De los seis del equipo Manuel está Descartadísimo Tipo eléctrico veneno Contra Pokémon Que son en su mayoría Tipo tierra Eh no Descartado Y después el otro Que voy a descartar Estoy pensando ¿Qué pasa si el otro Que descarte? No sé si descartar a Sergio Creo que sí Creo que vamos a descartar a Sergio Porque Gigalith puede tener terremoto Flygon puede tener terremoto Sandaconda puede tener terremoto Y Duraludón también puede tener terremoto Todos pueden tener terremoto Y creo que Sergio no es No es buena opción Así que Sergio y Manue Van a ser los que queden fuera TX puede ser importante Contra Flygon tipo dragón Duraludón también es tipo dragón Pero es tipo acero Ahí hay que tener más cuidado Abre con Gigalith y Flygon Gigalith y Flygon Gigalith y Flygon TX Me parece Una lección adecuada Contra ese Flygon No es débil tampoco a Gigalith Ni es débil a Flygon Ni nada a TX Creo que es buena lección Y después José Ángel Tampoco es débil a ninguno de ellos Y puede hacer daño al Gigalith Tipo roca Aunque para eso también puede estar Yuri Y Yuri es tipo volador Creo que puede ser más rápido Tiene la presión Si hay tormenta de arena Que va a ver No recibe daño Y tiene cabeza de hierro No tiene nada a hacer No tenemos esa cabeza de hierro Uff ahí perdemos Vamos a tirar de José Ángel entonces Y Yuri Yuri puede aportar Desde el banquillo Vamos a hacer una cosa Antes de ir al combate ¿Hay alguna peluquería por aquí? Eso es una peluquería Claro es que Me voy a cambiar el pelo Vamos a pelarnos Hola vengo a pelarme Corte y tinte Si corte y tinte Maquillaje no No me quiero maquillar No gracias ¿Cómo lo quieres? Pues rapado no Melenita ondulada A ver Déjame verlo Ciencitas Raya al lado Degradado Tazón Melenita lisa No supongo que este Supongo que No tazón no Degradado Supongo que esto es lo que más se parece Al mío Confirmamos Vale En vez de degradado Y déjame ya de rapado Porque yo ahora mismo no estoy rapado Ni me voy a rapar En un tiempo ¿Quieres actualizar la tarjeta? Sí, actualiza Gracias por la visita Venga, hasta luego Bueno Después de este momento De cambiarme el peinado Vámonos al estadio Vartejo A enfrentarnos A Roy ¿Vale? En este combate doble Es el último del líder del gimnasio Ya, eh Va a ser un combate difícil Sin duda Y vamos a ver, eh Y vamos a ver Sí, yo creo que vamos a ir así De momento De momento vamos a ir así Después para Para Duraludon José Ángel tiene que ser importante también Con la demolición Y para Sanaconda también, tío Es que igual me renta sacar a Yuri, eh Igual me renta sacar a Yuri Vamos a tirar con Yuri Vamos a tirar con Yuri Porque José Ángel después Contra Sanaconda tipo tierra Tiene que ser importante Y contra el Duraludon Que es tipo acero dragón También ¿Ya se aproxima al final? Eh, sí, sí, sí Sí, venga Vamos a ponernos el uniforme El uniforme y para adentro Que se va a liar aquí, eh Es como un pincel Con el señor uniforme No te retengo más Adelante, dorsal 0, 0, 9 Vamos Vamos para adentro Ojo Ojo Tenemos un combate interesante Entre manos Combate contra Roy Eh, no No sé que no voy a mirar ya más el equipo O sí Objetos que tenemos Tenemos el pico afilado La tabla de duendes Semilla milagro Y el anti de retir Vale, sí Creo que estamos bien Quizá para Quizá para Messi 10 Nos conviene otro ataque Otro objeto Quiero decir Eh, quizá nos conviene Otro objeto Que potencia movimientos De tipo Vale, ¿de qué tipo? Si es que es tontería, ¿no? No tengo algún plan Día o soleado O algo así, tío Tengo lanza lluvia, eh ¿Puedo meter lanza lluvia Con Messi 10? Y aquí ni tormenta Arena de mierda Ni mierdas, eh Podría hacerlo, eh Voy a ponerle la danza lluvia Vale, le voy a quitar el buceo Que se lo puedo enseñar con MT Y que no Creo que lo vaya a usar O sí ¿Colmillo de hielo lo tengo en MT? ¿Tengo en MT el colmillo de hielo? Sí Voy a quitarle el colmillo de hielo Porque el buceo Sí puede ser que lo use Contra el sandaconda Eh, vamos a ponerle la danza lluvia Por si acaso Vale, por si acaso Por si vemos que se complica el combate Con la tormenta de arena y tal Pues ahí, metemos una danza lluvia Y listo Vamos al combate Ojo que se viene, eh Ojo que se viene el combate gordo, eh El combate gordo Aquí no es una No es una cancha así Chapucera Esto es un estadio de verdad Ahí van los botes de proteínas Tío, ¿se lo han anunciado Un botes de proteínas? No, en serio He visto un brazo así En la publicidad, tío Madre mía Anunciando botes de proteínas Batidos de proteínas En un estadio De Pokémon Escudo De modo que el aspirante Que el destino me tenía Reservado para este combate Eras tú No esperaba menos Un entrenador Por el que apostó El mismísimo Lionel Y para colmo Te has propuesto vencerla ¿Eres consciente Del enorme reto que supone? No te preocupes Tu portentoso Y acérrimos rival Se encargará de demostrarte Sí, yo mismo Este gimnasio que tienes ante ti No solo es capaz De controlar el tiempo Sino que también quieren Te hablar un dos contra dos Como lo oyes Así podré ver en primera persona Como reacciones Ante cualquier eventualidad Míralo, tío Un macho Tío, un macho casi, tío Brutal, tío Un batido de proteínas Increíble Hola, Roy, ¿qué tal? Líder del gimnasio Raid de desafía Venga, sí, sí La desafía Gigaliz de Flygon Vale Vale, Gigaliz de Flygon, eh Y va a tener Chorralena de Gigaliz Presión de Yuri Y chorralena de Gigaliz Ya lo sabíamos Vale, no hay nada De lo que sorprendernos aquí Que se hacen los vientos Yo te invoco Tormenta de Arena Sí, venga Vale, tú invocas La Tormenta de Arena Yo invoco La muerte de Gigaliz ¿Me debería centrar En un Pokémon solo? Quizá me debería Centrar solo en Flygon Matar a Flygon Que puede ser Más problemático Que Gigaliz Ojo, tenemos la fuerza Aquina para el Gigaliz Pues igual nos Igual nos conviene Quitarnos al Gigaliz Es que el Alada Acero No me gusta Vamos a atacar al Flygon Vamos a ir por el Flygon A saco Brillo mágico Vamos a ver cuánto Le quitamos al Flygon Sobre todo Vale, me haces la mitad De la vida No creo que el Alada Acero Alada Acero ¿Qué hace Flygon con Alada Acero? Dime que lo mata Lo mata Vale Fuera Flygon Pero tiene que atacar Gigaliz Y no sé a quién me atacar Ni con qué ataque Alada Acero ¿Qué hace Flygon con Alada Acero? Tramparrocas Vale, TX Has cumplido tu función TX has cumplido tu función Se anda con TX has cumplido tu función Crack Vamos a atacar Con Alada Acero Al Gigaliz Y TX 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 va afuera Vamos con José Ángel Tipo planta Resiste bien los ataques De tipo tierra Que me pueda hacer Y tenemos la batería Asalto Tipo planta Para atacar a los dos Esa es la mejor elección No sé qué le van a poder hacer A Yuri No tengo ni idea Vamos con José Ángel De momento Nos hemos quitado Al medio a uno Uf, las tramparrocas Alada Acero Vamos a ver cuánto lo quita Vale, otro alada Acero Quita del medio a Gigaliz Deslumbrar Esto paraliza Lancha corporal No sé de qué tipo es eso Vale Volvemos a atacar con alada Acero Para el Gigaliz Es que el Gigaliz Creo que me va a dar poco problema Por no decir ninguno Podríamos hacer Este Iba y Vuelta No va a matar Fíjate Es eficaz Es neutro Es neutro Es neutro Es neutro Porque yo aquí que le meto Un alada Acero al Gigaliz Y le meto Es que lo que no me gusta Lo que no me gusta Es el El hecho de que José Ángel Este paralizado Es lo que no me convence Lo más mínimo Si José Ángel No estuviese paralizado En este turno Le meto la alada Acero al Gigaliz Le meto la batería Acero al Sanaconda Y solo nos quedaríamos Dos contra uno Contra el Durolodón Opciones Opciones Atacar al Sanaconda Atacar al Sanaconda Y curarle la Paralexis A José Ángel Incluso Un momento Un momento Voy a probar Simplemente voy a probar La batería salto golpea A los dos No, no No, no Solo golpea uno Y el mazazo Si, también Podríamos incluso Meter el D-Max Estoy pensando Vale, estoy Estoy teniendo Intentando pensar En qué hacer Puedo curarle La Parálisis Y Y José Ángel ¿Qué ataques tiene? Tiene de munición Tiene de vuelta Puedo hacer La idea y vuelta Con Yuri Al Sanaconda Y curarme La Parálisis Y sacar A Messi 10 Tenemos algo Para curar Para curar Vamos a ver Cómo funciona esto No sé No sé Eso lo estoy haciendo Simplemente para evitar Un dos contra dos Estando ya Duraludón En combate Sacamos a Messi 10 Para que podamos Meter ahora Una Danza Joubia Podemos tirar de protección Tenemos cositas Para hacer Vale, el Tramparroca Golpea Deslumbrar Plancha corporal No sé No sé Cómo ha salido Esto Vamos a meter Danza Joubia Vamos a hacer Danza Joubia Y vamos a hacer Creo que voy a hacer Batería Asalto al Sanaconda Y voy a quitar Al Sanaconda De en medio Lo que pasa es Claro Después no voy a poder Cambiar Y se va a quedar Messi 10 En combate Con el Duraludón También Podríamos hacer Dinamax Y Maxiflora Vamos a hacer Dinamax Maxiflora No sé si No sé si estoy jugando Esto demasiado bien La verdad Estoy probando cosas A ver qué pasa Vale La Danza Joubia Es importante Lo que pasa es que está paralizado Si hace la Danza Joubia Va a ser el último El último movimiento del turno Vale Sanaconda va a ir fuera Sanaconda va a desaparecer Son tres turnos El Dinamax Sanaconda se va a ir a su casa Vale Sanaconda está muerto En el siguiente turno Va a entrar Duraludón Gigamax Tipo acero dragón El terreno se ha cubierto de hierba Muy bien Pero la Tormenta Arena Sigue estando Necesitamos a esa Danza Joubia Esa Danza Joubia Nos va a venir muy bien Trollendor Ataca por dos Pokémon Con una potentísima onda sonora Creo que lo voy a evitar El amplificador Porque el amplificador Es lo mismo que el chispazo Pero el chispazo puede paralizar Lo voy a evitar el amplificador Y le dejo estruendo Tío Comete bastante más Vale Danza Joubia Golpea Bien No se ha paralizado Perfecto Perfecto Evitamos ese daño residual De la Tormenta de Arena Me hace plancha corporal Vale Aguantamos bien Aguantamos bien Y recuperamos con la Maxiflora Vale También recupera Messi 10 Perfecto 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 Ah También recupera Ghibli Eso ya no me gusta tanto Saca Duraludón Vale Duraludón Que va a hacer el Gigamax A ver Creo que lo más lógico Es cambiar a Messi 10 Porque como el Duraludón Mira la bruta que de tipo dragón Me destroza Vamos a sacar a Yuri Vamos a sacar a Yuri por un lado Y vamos a hacer Maxipuño por otro Maxipuño por otro El Duraludón Y va a hacer el dragón Va a hacer el Gigamax Va a aguantar el Maxipuño Va a aguantar seguro La cosa es ver que me hace Vale Yuri se daña un poco Mete la presión Y allá que va Ven a mi tempestad compañero Haz que engulla el estadio entero Si, si, venga Sácate aquí al Rascacielos Sácate aquí al Rascacielos Roy Vale Ojito al Duraludón Gigamax Ojito al Duraludón Gigamax Nivel 48 ¿Qué me haces? Maxipuño vale Atacamos nosotros primero Vamos a ver cuánto le quitamos Ni siquiera le quitamos la mitad de la vida El ataque de Yuri ha aumentado Vale aumentamos nuestro ataque Eso me gusta Adelante por la cólera del dragón Eso era un movimiento impactante Gigadesgaste ¿A quién? ¿A quién va eso? ¿De qué tipo es eso? Ataca Yuri Vale más o menos Ha aguantado bien No es muy eficaz Golpe crítico ¿Por qué me hacen críticos todo el rato? Plancha corporal a José Ángel Vale aguanta bien Más o menos Voy a cargar eh Vale Lo bueno es que nos hemos subido al ataque Lo bueno es que nos hemos subido al ataque Vale El Gigalith va a desaparecer en este turno Y el Gigamaximio también va a desaparecer en este turno Por favor eh No falles el Arada Zero El Arada Zero no tiene acción de precisión Por favor no lo falles Atacamos a Duraludon otra vez Con Maxipuño Vale Nos vamos a volver a subir el ataque Ahora vamos a hacer más daño que antes Porque tenemos el ataque subido Va a aguantarlo Va a aguantarlo Me imaginaba que va a aguantarlo Nos volvemos a subir el ataque Y ahora Si no me nota ningún Pokémon en este turno Gigadesgaste ¿A quién ataca? José Ángel Aguántalo Aguántalo Aguantamos Aguantamos el Gigadesgaste Ha perdido PP Vale Perdemos PP Lo que tú quieras Al Arada Zero no lo falles Vale Gigadiza su casa Y el combate es nuestro O no eh O no que perdemos el Dinamax O no que perdemos el Dinamax Espérate Espérate Que perdemos el Dinamax Espérate Que perdemos el Dinamax Y Lo mismo el Duradon Es más rápido ahora A ver 55 y 75 De vida No sé No sé qué hacer Si hacer un Picotaladro Si hacer una ida y vuelta Una ida y vuelta Y no sé si cambiar de Pokémon El Gigadesgaste Es que no sé si es el tipo Dragón O es tipo Acero Me suena más Acero que Dragón Porque ha sido un poco eficaz Contra Yuri A mí me suena más A mí me suena más un ataque de tipo Acero Que tipo Dragón No puedo mirarlo No, no puedo mirarlo Y tengo que tener cuidado Que tengo las trampas rocas Y si uso un objeto curativo ¿Tengo yo alguna limitación En cuanto a los objetos curativos? No sé si yo en algún momento De la serie Puse limitación En cuanto a los objetos curativos Pero si yo hasta ahora Una No hace falta Ni siquiera una imperfección Porque me ha estado Una super moción Para que no se muera Es que claro Es que Bueno, esta de mira Max Tiene la sexta de distinción aumentada Va a ser más rápido ahora seguro Voy a usar una Voy a usar una super poción No sé si tenía yo limitaciones En algún momento de la serie Si las tenía Pues me las acabo de romper La serie es mía Venimos aquí a echar el rato Disfrutar Un poco Maxilito Esto es tipo Roca Va para Yuri esto No, va para José Ángel Y menos mal Que lo he curado Va para José Ángel Y menos mal Que lo he curado Mete tormenta de arena El Maxilito Este de mierda Que vuelva a lanzárselo Viendo si yo te invoco Tormenta de arena Si, ya veo La invocas Ida y vuelta Era más rápido Bueno, no sé si es más rápido O no Duralo Vamos No, no lo sé No, no No sé si es más rápido O no Estamos prácticamente En la misma situación Que antes Y además Si vienes Estaba paralizado Va a ser más lento seguro Y es tipo dragón Creo que lo he cagado Con la vida de vuelta Creo que tendría que haber gastado El turno de Lo he hecho mal Lo he hecho mal antes Lo he hecho mal antes Tendría que haber gastado Vale Se le acaba el Se le acaba el Dinamax Somos más rápido Nosotros ahora Ahora somos más rápido Nosotros Protección Haz protección Y no fallas Y tu ataca Con demolición Vale Tendría que haber hecho antes En vez de hacer ahí De vuelta Curar a José Ángel En el turno de Yuri Y en el turno de José Ángel Golpear y matarlo Fallo mío Fallo mío Pues si quieres usar protección Vale No No se ha paralizado Y somos más rápidos Somos más rápidos Somos más rápidos Y con esa demolición Vamos a vencer a Duraludon Y vamos a ganar a Roy En este combate doble Que tenía su complicación Tenía su complicación Pero lo hemos jugado bien A ver Lo hemos jugado sin perder vidas Creo que se podría haber jugado Un poco mejor Pero bueno Lo hemos jugado sin perder vidas Y eso Hay que celebrarlo Joder Bien Conseguimos La última edad en el final Si o no Vencemos a Roy Ahí está tío Aunque pierdo estoy guapísimo Oye Debería sacarme un selfie de recuerdo Sí venga Salta Salta Sácate selfie Que yo mientras disfruto De la victoria De tener las 8 medallas De gimnasio Claro que sí Después de una lucha Sin cuartel Te quedas con una sensación De claridad y pureza Como un cielo que se despeja Para lucir azul y radiante ¿Qué puedo decir? Me considero el archivival de Lionel Pero no he conseguido Arrebatarle el título de campeón Me pregunto si mi Pokémon Y yo nos hemos pasado de soberbios Tú sin embargo Mereces de sobra Llevarte un recuerdo De tu victoria La verdad Y ahora Bueno Un recuerdo No es un recuerdo El recuerdo es Pues El combate Pero la medalla No es un recuerdo La medalla es Como un título No como decir Oye que he ganado esto No es un recuerdo Ahora podrás atrapar Pokémon De cualquier nivel Con esto he reunido Ya todas las medallas De Galar Para enfrentar a Daryon Y ya se nos falta Alzarte con la victoria En los torneos Y no es un consejo Tienes que ganar A toda costa Aunque sea como homenaje A mí y a mi equipo Vale Pues ahí queda eso Ahí queda eso Has reunido todas las medallas De gimnasio Te has clasificado Para la Copa de Campeones Estoy deseando ver Qué tal os las apañáis Petra Junior Uniforme, ¿no? Y el de la MT y eso Perdona que te entretengas Se me olvidaban un par de asuntos El primero es entrenarte A prueba de que Te has ganado mi respeto La MT 99 Basto impacto El giga desigaste Será el giga ataque De vasto impacto Quién sabe El usuario ha sacado Violentamente su enorme cola Para golpear a todos los rivales Y reducir su ataque a la par Eh, quizá para Messi 10 Podría aprenderlo Y el segundo Pero no menos importante La prueba que demuestra Tu gran valor El uniforme de tipo dragón Bueno Muy bien, Roy La esperanza de Petra Junior Con el dorsal En el número 009 Mi enhorabuena por superar El desafío de los gimnasios A continuación debes demostrar Lo fuerte que eres En la Copa de Campeones Roy, me vas a demostrar Tú lo fuerte que eres El hermanito de Lionel Hace su aparición Tranquilo, que el servidor Va a luchar contra ti Con tal dureza Que se te van a quitar Las ganas de seguir El desafío de los gimnasios He estado probando Diferentes Distintos estilos de combate Y ahora no hay quien me pare Voy a ganar a ti A Petra Junior Y a mi hermano también Hasta otra Petra Junior Ya volveremos a tener Otro combate épico Ah, y darte un garbeo Por el área silvestre Te vendrá de maravilla Para entrenar en esta forma Vale Pues ahí que Que queda eso Eh, no sé si salir No sé si hay evento ahora Yo creo que vamos a dejar El episodio por aquí Eh, porque llevamos Ya bastante tiempo Eh, casi cuarenta Bueno, sin el casi Llevamos cuarenta minutos Así que nada Dejamos este episodio por aquí Hemos conseguido la octava Meda ya de gimnasio Estamos un poco más cerca De llegar a esa liga de Pokémon ¿No? Que es el La victoria del bloque Pues se cerrará cuando Ganemos a Lionel Si es que le ganamos Dejamos el episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado ¿Sabéis que es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!